La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena Oye, como suena Para que tu la puedas cantar Y bailar, y gozar Tienes que escuchar este rumbón La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye, como suena Oye, como suena Si quieres gozar Baila mi rumba Ay, baila, baila, baila Baila ya Baila mi rumba A Belén, a Belén Baila mi rumba 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 Si quieres gozar Baila mi rumba Si quieres bailar Baila mi rumba Baila, 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 baila ya Baila mi rumba Si quieres gozar Baila mi rumba Baila mi rumba